¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Ani Avilés, el canal de los recorridos, ya sabes, por las tiendas más populares de nuestro país. En esta ocasión estamos en Bodega Urrera y te quiero mostrar la morralla de Mamalucha, ya sabes. Y estoy en este Bodega Urrera, se llama el lugar, es Guacamayas, es aquí en Lázaro Cárdenas. Y bueno, te empiezo a mostrar, no sabía que Doña María había sacado todas estas salsas para sazonar, chicos, miren. La pibil, la tinga, yo nada más sabía que estaba el mole de Doña María, pero miren, bueno. Les muestro también todo lo que está, ya saben, en morralla, como le llama la tienda. Los tés, bueno, estos los he visto más baratos en otras ocasiones. Había tecitos de todos. También miren el Gran Balú, que está más o menos en buen precio. Pero sí, chicas, les muestro que había casi de todos los tés, tenían muy surtido esta parte de aquí. Y miren, a 10 pesitos me estoy llevando las gelatinas, me encantan las gelatinas, chicas, sobre todo las de esta marca. En 15 pesitos están estos como galletitas. Y miren, chicas, ando surtiendo mi despensa. Aquí es lo poquito que llevo. Ando, ahora sí es que surtiendo. Y miren, vine a la papelía rápido porque necesito, ya saben, los incentivos para los niños. Traigo las estrellitas. Estaban a buen precio, por eso me las traje. Porque las papelerías normales están a 12, 15 pesos. Me vine por este espacio, casi no suelo pasar por aquí. Pero la verdad, siempre me llaman la atención las etiquetas. Así cuando ya veo de 10, 15, 8 pesos. Me vengo a los pasillos a ver. Y en esta ocasión encontré que en esta área hay muchas cosas de 15 pesos. Miren, la marca Evenflo creo que es, bueno, es una buena marca. Y la verdad, el precio de los biberones está súper bien, eh. Para aquellas que estén necesitando de estos. Miren, había de los chiquitos, de los medianos. Y la verdad que se me hicieron bastante bien estos remates. Me vine también al área de la ropa, chicas. No podía creer que esta blusa costara 15 pesos esta playera. 15 pesos, chicas. Le seguí viendo y también me encontré que había sudaderas de 80 pesos. Vean qué bonitas están. Como para cambiar a los niños en invierno todos los días, miren. Me encanta ese nudillo que tiene ahí. Me arrepentí de verdad mucho de no haberme traído una sudadera. Porque está súper básica. Unos jeans y tu sudaderita y vámonos, tus tenis. Está súper bien el precio, chicas. De verdad, no lo podía creer. Me encantaron esas sudaderas. Lástima pues que en mi lugar, en el lugar donde yo vivo, pues no hace tanto frío. Hace fresco, pero pues no, no llegamos a utilizar así como que una chamarra, una sudadera, no. Y vean, chicas. Acá también me llamó la atención estos precios. Miren qué bonito de la Baby Crazy. Muy bonito. A mí me gusta esta línea porque, miren, me voy a acercar para que vean el algodón. La verdad es un algodón que sí vale la pena, así te dura. Miren qué bonito está. 80 pesos, chicas, no lo puedo creer. Súper bien. Si vas a ir a visitar a una amiguita que acaba de tener bebé, le puedes llevar hasta 3, 4 piezas. Porque la verdad el precio, el precio está súper bien. Miren qué bonito color. Y miren, aquí son dos piezas. Vean. Por. Este no me fijé que costaba, chicas. Me tapó de nuevo mi editor, así que discúlpenme. Este pants también se me hace a muy buen precio. Vean. La verdad la calidad no está tan mala, siendo honesta. Estaba gruesa, el tejido estaba cerrado, se me hace muy bien. Pero esas sudaderas la verdad que me dejaron bastante, bastante, pues ahora sí que emocionada. Y miren, aquí hay más, de 80 pesitos. Este vestidito se me hace muy bien, chicas, de 80 pesos para andar en la casita. Ya saben que los niños se cambian hasta 2, 3 veces al día, así que vale la pena comprar este tipo de ropita. La verdad la calidad no se ve nada mal, se ve bien, les digo, para pasar el ratito en la casa. Las mallitas, vean los brassiers para las que necesiten este, estas tallas. Dense unas vueltitas por los pasillos. Estos siempre van a encontrar precios bien bajos aquí en bodegos reales, la verdad que sí. Y miren, la verdad yo los vi de calidad muy bien, sinceramente. Los vi muy bien de calidad. Otra prenda que me llamó la atención fueron estos, miren. Ya vieron el precio, el encaje la verdad está muy bonito, está delgadito, está suave, no es de esos encajes tiesos que se ven muy simples. No, la verdad es que es un encaje bastante, bastante bonito. Y habían dos colores y por $80 pesos, chicas, se me hace bastante bien esta prenda, miren, ahí me acerco para que vean el encaje. Para las revendedoras o para las que necesiten este tipo de ropita. La verdad es que está muy bien. Miren, los zapatitos en $60 pesos están en su primer rebaja con el 03. Shorts también en $60 pesos, estos se me hacen de muy buena calidad, tienen muy buena calidad, la verdad. Miren, en $69 está esta promoción de Saba con el vasito de Kitty. Ahorita hay muchas promociones, chicas, para que estén atentas. Hay playeras, hay libretas, espejos, bueno. Aquí está la lubridem para las que quieran saber este dato, ya llegó aquí esta bodeguita horrera. Y miren, empezamos otra vez con las etiquetas amarillas, las mascarillas que otra vez siguen, perdón, que siguen todavía en bajo precio de las marcas de L'Oreal. Y también maquillaje, bueno. Estos sets que ya se los había mostrado en el bodega horrera de Lázaro Cárdenas y en Walmart también los tienen en esta bodega. Los barniz, miren qué de cositas. Estos sets no se los muestro ya muy a detalle porque ya se los he mostrado desde la tienda de Walmart y de bodega horrera del centro de Lázaro Cárdenas. Aquí estamos en guacamayas y miren, la verdad, vean. Sí tienen calidad estas brochas. Estas yo las encontré el año pasado ya en sus remates, como en enero, en febrero, en $40 pesos en bodega horrera, el set. Las traigo a ver las sopitas instantáneas, sé que las van a sacar del mercado, no sé muy bien la situación como está, pero sé que las van a sacar del mercado. Y la verdad a mí se me había antojado probar todas las sopitas que hay de Knorr, pero bueno, creo que ya no son muy recomendables, es todo lo que sé. Las que sí he probado son las de la marca Marushan, la verdad tienen un sabor adictivo las Marushan, sinceramente les voy a decir. Yo no consumí mucha sopa Marushan, pero cuando era pequeña sí las llegué a probar. Ahora ya que pues de grande, pues ya la verdad no. Me vi en este pasillo porque vi, ya saben, etiquetas de $10, $15 y $25 pesos y toda la línea Nubel está arrematando casi, casi chicas. Este vi, vi precios muy, muy bajos. Las cremas, los talcos, los aceites para bebé y todo eso. Bien se puede hacer de aquí un set o un kit para regalar. Para regalar a las mamás que, bueno, las que próximas van a ser mamás. Miren, aquí hay este champusito también. Incluso para que lleves de viaje para tus niños. Está muy bien, eh, están muy bien estos champús. Miren, aquí están estos aceititos. Champús. Esta es otra marca. Aquí se las muestro. Más de $10 pesos. Miren, este jaboncito. Este jabón se me dan ganas de llevármelo para lavarme la cara, chicos. De vez en cuando. Más cremitas. Hay mucho producto, la verdad, de la Menem, de la Johnson, de la Nubel a buen precio. Este es de la Menem, se me hace también buen precio. Aquí hay más, más productos de $15. Miren, los jabones. De la línea Ricitos de Oro, miren. Esto es hasta para lavarnos la cara a nosotras, chicas, miren. Aquí está la morralla de la mamá Lucia. Vean, los Johnson también están a buen precio. $10 pesos. Miren, aquí está este otro. Por si tienes bebés y necesitas jaboncitos, pues súrtete. Miren, todo ese espacio fue el que les mostré ahorita. Casi no se lo pasará por aquí. Pero la verdad les voy a decir honestas. Me está gustando más venir al bodega horrera de aquí de Guacamayas. Porque aparte de que tienen bien organizado, bien ordenado, siempre tienen remates, ofertas especiales. Miren, estas toallitas también a $25 pesos. Había unas de a $20, estas de Chicolastic. Yo me llevé un paquete de estas en $20 pesos, chicas. Y traen un montón. La verdad que me gusta mucho venir a esta bodega horrera. También tienen nuevos productos, novedades. Más que en el bodega horrera del centro. Para las que son de esta ciudad, yo les recomiendo más bodega horrera de Guacamayas. Miren, aquí están los sets, los que llegaron también en el video anterior que les mostré. Nada más que no es la misma bodega horrera, ya saben. Y ahí voy a dejar mis toallitas. Ya saben que yo siempre ando cargando con algo, chicos, en mis recorridos. Y vean, aquí están estos organizadores. Estos también llegaron a la otra bodega horrera, por si se preguntan. Está este también, son dos diferentes. Es como para los cotonetes, las motitas de algodón. Las redonditas estas de algodón también. Para los labiales, para los lapiceros. Bueno, lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Estos organizadores están súper bien. Muy buen precio. Muy buen precio. Sinceramente, $20 pesos un organizador. Están estos tazones que también me encantan. Se veían de muy buena calidad. Y me vine por este pasillo porque vi el montón de toppers a $15 pesos. Miren, chicas, este pasillo es para las que de repente nos dejamos llevar mucho por prichos. Que pues todo es a $20. Pero miren, revisen los pasillos porque van a encontrar cosas de $15, $16, $10 pesos, $8 pesos, $7 pesos. Ya me ha tocado ver en mis recorridos. Y la verdad están más baratos estos toppers que un topper de prichos. Un toppercito en prichos te cuesta $20 pesos y aquí te cuesta un menor precio, la verdad. Sí, es una diferencia considerable. Aunque a veces en prichos vienen dos por uno, pero les voy a ser honesta. La calidad de estos sí supera en algunos productos de prichos, no en todos. Pero la verdad, esto sí vale la pena. Miren, hay precios de $16, $15. Y los toppers sí tienen otra calidad. Valen la pena. La verdad, valen la pena en los dos lados. Pero sí, miren. Y vean, una que me llamó la atención fueron estas tazas. Cuestan a $20 pesos. Me gustó mucho. Está muy padre. Miren, aquí hay vasitos de $10. Es lo que les digo, que aquí en este bodegos reencuentras lugares. Bueno, ahora sí di un recorrido por todos lados. Miren, para las que ya necesiten planchitas, ferros, secadoras. También los vi a buen precio. La morralla. Encontré este, miren. A buen precio. Es de plástico para los cepillos. Y bueno, chicos y chicas. En conclusión, la verdad, me gustó mucho venir a este bodeguito horrera. Vengo más seguido. Y bueno, ya sabes. Si te gustó este recorrido, te puedes suscribir, comparte, dale like. Y nos vemos en los comentarios. Ya sabes que nos encanta leer los comentarios. Y si quieres ver cosas más recientes o productos que estoy comprando, los muestro en TikTok. Y estoy tratando de subir más contenido en Instagram. Allá nos vemos.